voy a voy a grabar ahora como podéis ver bueno ahí tengo un cuadro de yugi tipo estilo pop que me he comprado bueno lo he encargado he estado liado o sea no estaba haciendo el ganso he estado con con mi dragon ball dragon ball cuanto más lejos estéis de juego de ese juego mejor y fue bueno lamentablemente la gente decidió echarme la cosa es he estado con mi proyecto de fin de grado de la universidad o sea ha estado con mi tfg día sí día también de hecho lo entregué este domingo estado pero hasta putísimo arriba de curro o sea cada dos por tres haciendo cosas del tfg y demás aparte de eso en mi trabajo porque yo hago la carrera está haciendo la carrera y estudiando como siempre tenemos que presentar las coreografías nuevas yo dentro de mi empresa tenemos contratado a les a les mills que es la empresa de coreografías y demás los que sepáis un poco de gimnasios entenderéis yo soy instructor a nivel de smils tengo doy clases doy body combat voy a taquetar y tenía que ensayar todo entonces tengo que aprenderme las coreos a la vez que hago el tfg no hay tiempo y aparte necesitaba eso parar un pelín de digi más que nada por intentar estar más tranquilo con el con bt8 que no me disgusta ahora sale x2 que parece que la es la expansión que menos le interesa a la gente son a los pajeros de galán mon y de belzemón entonces en la cosa es que eso está un desconectado de digimon no por mal sino porque he preferido en preferido estar a mí a mi rollo y me ha venido bien o sea tengo ganas de jugar a digi tampoco tengo full ganas porque tengo que pedirme una carta de x2 y alguna cosa más y que hace review también y me apetece a ver es que jugar bastante yugui además de hecho está el regional clavado tengo que hacer entrevistas y tal y yugui me apetece jugar bastante ya sabes que la gente la gente sabéis que yugui me encanta es que mucho contenido yugui tampoco quiero inundaros el canal con más cosas entonces jugué el regional de yugui es un 2-4 y todos los fallos que tuve jugando no son por no son por por jugar mal por mi parte sino por desconocimiento de cosas del meta en triggers y tal cosas pues que si has tres meses sin jugar a yugui pues lo notas estoy muy contento porque el mazo fue de puta madre jugando in morfia y fue de puta madre el mazo la verdad no os voy a mentir te voy a jugar ver dice que de que antes se te da bien es belzemón es una pedazo de mierda de mazo pero como una catedral timeout a col no venga coltito me han cajeado un timeout para vos no sé cuánto lo he mandado por cierto pero eso entonces de x2 hay que hacer review hay que grabar profiles hay que hacer hay que hacer muchas cosas iré haciendo streamings algunas mañanas por cierto vale puede hacer bastante stream por las mañanas me apetece porque por la noche hago vida luego en agosto tengo vacaciones también entonces son de más y bueno a ver es que el belzemón es como que pega con security más uno y hace muchas movidas pero es que es matarte es que nadie juega mazos desde que o sea que que no se juegan el creepy mon este es por la situación de que foxy a pesar que va a jugar yo machindra el juego más temón que también se tira mil cartas y ya está pero que no se juegan mazos de dequeos o sea el belzemón es ir full a la cara y finiquitar con el grande porque esperar unos pequeños perteque no te si bestars está jugando anti meta vale pero ver este mar belestar no es un mazo que te de que tú te tiras cartas o sea me refiero mazos que de que en al oponente no se están jugando no se van a jugar nunca limón es un juego que es demasiado rápido como para jugar en meta un mazo de que te de que entendéis puede tener pairings híbridos amarillos más temón machindra que son muy positivos pero pero de normal no 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 es un mazo que quieras jugar a ven y kim on loop también si o sea hay mazos que funciona atrás del de que o pero el de que o como juego tienes nuevo de calavista no o sea yo de hecho ya lo dije bt 9 voy a jugar lo mismo es que el bt 9 de hecho es que bt 9 si lo vemos un poco por encima gente es refuerzos a otros mazos luego sale anti body y luego salen cosas trivas de galat mon cosas trivas de x anti body de de grey mon o sea los quieres jugar bt 9 empezar a comprar ya el soporte porque de de garuru mon hacen falta cosas de de grey mon tienes el 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 magnamon la mastenostia 20 en bt 9 que os habéis fumado la mastemón es buenísima o sea mastemón es buenísima mastemón es un mazo que es muy bueno mastemón siempre va a ser un muy buen mazo porque tiene una tiene unos combos de la polla bueno viene gran 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 disco galamón que ese sí que es mazo nuevo y ya está ya el mazo de x anti body se habéis ido montando y ya está realmente entra como un mazo nuevo solamente no pone luego entra de xmon que hay que hacerle un vídeo que de xmon es una cosa pero tal cual tal cual sólo entra sólo entra un mazo nuevo un nuevo deck potente digo vienen tres grandes cuagua los maquinotes y que más entra guard x y metal garuro pero que no son decks completamente nuevos metal garuru y el wargrimón x los dos ya tienen cartas que los necesitas del deck de ahora no es un de completamente nuevo que necesitas de la nueva expansión algunas cartas es un deck tribal de garurumón y de y de wargrimón son mazos tribal ya tenéis que tener cartas de antes sabéis nuevo nuevo no viene nada excepto y como ganas a mother con más te los leaks de estrés de comandra no he visto el el chao dramón está bastante bien es bastante bueno sólo es el soporte a cosas que estaban y no se usaban a ver si luego te sacan ordine mon y todo esto y eso es muy bueno lo mono te picaba así o sea hay un mazo de leomón que quiero jugar de x2 si está bien de precio es un mazo de mierda o sea es un mazo de blocker y tal entonces el combo y le metes más uno full agro sí sí a ver a ver que que hay pero x3 cuando nos llegan otros 2025 o por ahí a mother con masters que no lo sé cómo se le gana ya no me miro el match up con chas dramón se que verán con machín dramón sí que sé cómo se le gana de hecho se le gana bastante fácil a a la mother que ahora viene el de reaper de mierda digas que de mazo o sea podemos por favor podemos por favor todos ponernos de acuerdo y no jugar esa puta basura podemos ponernos todos de acuerdo y no jugar nadie de reaper vamos así un pacto de caballeros nos enrollamos las colas así hacemos pacto de caballeros y decimos oye y reaper bajar tu puta madre hostia que es que de mazo para dividir el que está hypeando ya a ver si lo bueno que hay una cosa muy buena y es que el 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 bt 10 de momento ha dejado o en las evocaps en japón han dejado la sensación de que se juegan muchos mazos también os digo es que en es bueno excepto el mazo de soutmon hay muchos mazos decentes mi consejo es que si os gusta algún deck le echeis horas es que es que es que vamos el a día de hoy está demostrado que los mazos a partir de ahora son jugables o sea si jugáis imperial dra en bt 10 lo podéis jugar sin ningún problema mastemón también o sea todos los mazos son perfectamente jugables a día de hoy no no os deis mal sabéis todos los mazos que tengan una mínima unas mínimas interacciones de combos y tal y les saquen alguna cartica son muy jugables sabéis entonces eso es que mucha gente dice la mastemón ya está en muerte en bt no y digo yo qué coño te has fumao machindramon ya está muerto machindramon lleváis matándolo metéis dos de que eso es metis dos de xmon a cualquier mazo y es entonces chimpocomón obviamente perdido era un era inganable se mata inganable si lo he dicho yo estoy desde bt 7 jugando anti body sí claro no me llegó mi sub en teoría así debería estar escritos a por esto tendré bueno tengo por aquí gente el machinedra con dexmon uy con más cosas tengo aquí gente mira aquí los 200 sobres sabéis para sortear tengo un montón de cosas mirar por aquí tengo porque haré sorteos vos o te haré sobres esta vez es que tengo un montón de sobres tío de hecho aquí tengo los dos 7 pack 2 que también los los sortearé tengo en packs de por aquí un montón tornamen packs y tal mira un tornamen pack 3 tengo sobres de bt 7 bt 7 es esto si no bt 7 y no bt 7 en xanventure bt 7 si bt 7 coño bt 8 es el ya me lío tengo aquí un type por ejemplo de box topper tengo aquí aerovidramones mira tengo un sobre de store champion todavía por aquí esto tengo por aquí guardado tengo un sobre de store champion entero champion de mystic tengo cuidado un sobre aniversario todo de los cojones los sobres los tengo un montón esto porque al final voy guardando tengo sobres de de store tengo aquí un par de sobres de cero cero tengo aquí un sobre de bt 4 no sé por qué tengo un sobre bt 4 por aquí pues hay un lucemon ahí mira tengo más sobres de de bt de perdón de tornamen pack más cosas de robert ramón tengo por aquí un wargrimón este creo que lo daban en este lo daban en la en la classic no pues mira tengo por aquí tengo cartas de prelice de de doble diamon tornamen pack volumen 4 otro sobre de bt 7 más cosas de robert ramón y un sobre de bt 8 tengo por aquí es que tengo tengo un buen tocho de sobre sabéis algo sortearemos vale el tapete de mastemon no me han respondido así que habrá que poner la sorteo otra vez el gilmón promos ha inflado de precio porque alguien me explica se ha dado una explicación lógica porque el gilmón promos se ha inflado por japón sí bueno japón hace muchas cosas pero todo nueve pavos tócate los cojones yo lo metí a cinco en su momento security amarillo rojo les damos un aplauso y dejamos que se vayan a por cierto lo más importante nos lo he enseñado voy a ahora vengo voy a buscarlo a buscar las pasas exactos ahora vengo a darme un segundo hija puta está escondida le gusta esconderse os presento a la gorda no se llama gorda se llama wendy vale en mi compañera de piso y yo somos casi la adopción ahora y hemos adoptado a esta bola que se me revuelve a hija puta mira se ha apoderado de la silla no se llama gorda vale porque está esta fondona de acuerdo es una cabrona porque se esconde entonces bueno eso tengo una gata bueno teníamos no sé si lo visteis el último cuando mañana se subirá vale teníamos un gatico pero a los cuatro días lo encontraron o sea ya lo tuvieron que lo tuvimos cobre entonces ha venido esta vale está gorda guarda qué pasa despertado que arte por culo como los youtubers ya ganó dinero y esas cosas vale pero bueno es la esta es la gorda vale pero si algún día la veis por ahí ahí está la gorda vale digamos que en beta 10 la hielo híbrid lleva color rojo y el huevo de guilmón te das otro para pegar rojo si no robas dos petas así la opción esa mola un montón dos megas mejores y encima se está que a mucho asco si es muy especial la gata o sea es muy cariñosa no da ningún mal pero mal o está gorda yo gorda está afondona a la cabrona afondona pero bueno ya está ya está ya 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 sabéis que existe vale bola de solicitudes el timeout ya está solicitudes de veto ya esto es lo que me gilipollas este de los cojones el puto bobo este que me puso no me puedes banear porque te estoy diciendo cosas y yo que no un baneado yo soy la ley bueno pues un poco eso realmente tampoco tengo mucho más que comentaros ahora los o por las mañanas mañana no sé si me da tiempo pero mañana mejor hablamos de dex 2 vale tengo que editar vídeos tengo que hacer cositas hoy he subido el mat de latamers 2 que lo tiene eso por eso no he estado subiendo vídeos por esas cosas gente que no es malo también te digo para jugar estos match de liga jodo es básicamente verme sufrir un rato largo pero bueno es lo que toca nada el próximo día jugaré un mazo misterioso pues tengo la comandora podría jugar la tío siguiente me hace a mi oponente creepymon y cuatro chavos de gradación ya para no poder jugar ningún ningún puto deck ¿sabéis? algo así os imagináis ya next level nadie esperará el metalgaruru truco no tengo algún mazo más algo más puedo jugarlo lo más poca broma ese mazo estuve dando por culo yo y luego al final han jugado otros pero pero está guapo agarrar y poder jugar y poder jugar la mierda del del otro wow vamos a jugar mazos de tontos o sea no me gusta nada el tetera truco es muy bestia eh todo el tema de 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 la tetera con la tetera con con joder con armor ras no me salía es muy asqueroso eh pero ¿a cuánto va el magnamon? caram o sea me he comprado un mazo de yugi y tampoco tengo mucho para gastar en digi porque además sale dentro sale en julio tío sale en puto 8.99 sigue altísimo de precio chavales es que es que sale en julio tío sale en puto o sea esto será completamente necesario juega lord knight me estoy diciendo juega mazos por decir juega un mazo juego creepymon le hago la 3.14 juego el mazo que me han ganado no sé pegad un tiro a las pelotas también es una buena opción ¿la veis? al final no sé en fin por el hecho por el todo el cuadro esto está guapo eh es esta imagen esperar creo que la tengo por aquí está guapa la imagen tío bueno un montón es esta de aquí mirar esta está guapa eh el quimera si debería subir de precio bastante ahora me quiero imprimir tengo ahí otro hueco del cuadro y me quiero imprimir este de aquí no me dejará no bueno tengo también este para imprimir este más en chiquitico está muy guapo es julio tipo pop de los 80 te vas a jugar rookie rush como ves el rookie rush amarillo ánimo ánimo no te puedo decir otra cosa you can do it ánims porque otra cosa no te puedo decir quiero quiero eso quiero ahora hacer el contenido de x2 y alguna cosita más tengo que hacer o sea x2 mínimo hay que hacer creo yo pero claro es que el problema que tengo es que bueno por la mañana aparte os molaría si hicieras streaming por la mañana sé que muchos me dicen si yo trabajo tal en general me dijeréis oye tal pues tampoco me parece mal porque hagas contenido y luego se resubirá a youtube obviamente pero os molaría dt9 tienen deck de zombies de dex goruramon que va de atributo zombie y revolucionario del atrás eh sí lo he visto o sea sé sé de la mierda que hablas con el dex y tal sí porque el level 6 hace o sea ese mazo hace cositas porque te descartas luego la mano y tal por cierto velada de boxeo con quien me pego o sea van a subir unos cuantos o sea van a salir unos cuantos unos cuantos no sé gente y voy a cenar porque no he cenado o sea llegaba me he sentado ya creo que matarías a más de media escena de digimon tcg créeme que me cargo a toda creo que hay muy poca parte de la comunidad de digimon tcg que me pueda que me pueda hacer uno para uno creedme creedme que el único factor un poco diferencial es la altura por el rango de los brazos en fin yo dejo ahí de aviso correte no es una persona violenta te imaginas pero no de momento no es una persona complicada ¿cuándo se puede en qué semana se puede meter x2? es importante saber eso este fin de este fin de no sé qué tengo que hacer lo mejor jugar el torneo de mystic debería poder jugar un torneo o un torneo de noche ver a ver sí para también ¿cuánto se puede jugar x2? creo que semana 6 ¿no? semana 7 últimas semanas ya por mazo de mierda como es de reaper ¿cuántos de reaper van a jugar? muchos y los mirors van a ser increíbles literalmente el match de mirors de de mother es es casi todos van a jugar de reaper en cuanto sea legal uy ¿puedes probar Sakuya con Lord Knight? sí ese me hace es muy bueno voy a cambiar un momento la música y os voy a dejar os voy a dejar con voy a por la gata un momento y os voy a dejar con un momento cute ya para acabar eso gorda ven aquí gorda la gorda uff que he perdido a la gata que no la encuentro ¿dónde estás? ¿dónde está la gorda tú? joder es superpoderosa ¿eh? ya está atentos ahora ven aquí gorda venga para abajo ya te va bueno gente hemos vuelto ¿vale? poco más ¿qué hueles ahora? que te quedas aquí ¿eh? montate aquí anda aquí se ha quedado tumbada no quiero saber nada que tengáis la noche portaos bien que te quedas aquí no quiero saber nada no quiero saber nada ¡Suscríbete!